La construcción de un corredor ambiental sobre el transporte masivo Mío, un proyecto para el manejo de residuos sólidos, más atención para el primer puerto sobre el Pacífico y recursos para el mejoramiento de la malla vial de Cali, fueron algunos de los temas tratados entre el alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero, y el director de la Corporación Andina de Fomento del Banco de Desarrollo de América Latina, Víctor Traverso. Las ideas que tenemos sobre los diferentes proyectos, para poder identificar con ellos en qué áreas ellos tienen especial interés o especial expertismo y en cuáles pueden colaborar, unas sin, con lo que llaman ellos recursos no reembolsables y los otros con créditos. Las posibilidades de crédito de la ciudad de Cali, como se saben, en este momento son nulas, pero somos muy optimistas, estamos seguros que en menos del término de un año, que puede ser el tiempo que se necesite para comenzar a desarrollar los proyectos, podemos desarrollarlos y ya tener posibilidades de acceso al crédito. El tema de residuos óleos, el manejo y el desecho, recolección y desecho de residuos óleos es un tema de ciudad que, por lo que nos cuenta la administración, es un problema que hay que resolver. Así que ese es un tema que hemos tratado. El alcalde ha manifestado que tiene como prioridad y como interés generar un corredor ambiental sobre la línea del tren. Esto nos parece una iniciativa también muy interesante por el tema que, como somos un banco de desarrollo, los temas ambientales, de conservación de energía, uso de bicicletas, transporte masivo, que pasaría por este corredor ambiental, que entiendo es sobre la línea del tren, es un proyecto que le sumo interés para nosotros. El representante de la CAFE en Colombia aseguró que se estudiará la forma de brindar el apoyo económico a la ciudad para el desarrollo de estos planes. Hay uno que es un instrumento de cooperación técnica para preparación de proyectos. Entonces, ese es un instrumento que podemos usar y le hemos ofrecido al alcalde recursos para preparar proyectos de inversión. Tenemos un segundo instrumento que es asesoría financiera y jurídica, que es para estructurar proyectos donde va a haber una participación público-privada. Por ejemplo, la estructuración de una concesión para el manejo de residuos sólidos. A su vez, mostró su preocupación por la falta de atención del gobierno nacional a Buenaventura, una ciudad que calificó como clave para el desarrollo económico de la nación, pero que, sin embargo, ahora es ineficiente. Yo creo que realmente el futuro de Colombia, no solamente de Cali, no solamente de Buenaventura, está en ese corredor. El futuro de Colombia, ¿por qué? Porque el crecimiento grande del mundo está en el Asia. Y entonces, ese corredor que hoy día no es eficiente, ni la ciudad-puerto es eficiente, eso es que hay que mejorar muchísimo. Entonces, nosotros tenemos 200 y pico de millones de dólares en el túnel de la línea que llega para acá, en la vía que llega para acá. Luego tenemos 75, 80 millones de dólares en el corredor Buga-Buenaventura. La Corporación Andina de Fomento tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Gracias. Gracias.